El Pastor del Año 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 Este Año ¿Cuántos compromisos han jugado? No tengo idea Pero si han sido Ya no muchos Ya han sido más derbies Ya compromisos El Año pasado me dijo El dueño del partido Que llevaba creo que 40 Que jugó 40 compromisos Y ganó como 37 o 35 Este año Nomás te han jugado 8 compromisos Porque nadie te quiere jugar Si, si, si He sabido que van a jugar Una cuarterola, una cuarterola Y los demás partidos Dicen si va Cascabeles Yo no entro Ya no juegan Que chingones Que chingones Que chingones ¿De donde eres Alonso? De aquí, de Guadalajara Aquí creado Nací aquí en Guadalajara ¿Y cuánto tiempo tienes ya En Los Gallos? En Los Gallos Tengo Pues desde los 14 años Fue cuando Empecé ¿14 años? Hoy que tengo 26 ¿Tú apenas llevas 8 años en Los Gallos? No 14, 26 12 años Pues Sí, unos 12 años Se puede decir Pero Bien, bien, bien Hace unos 7, 8 años 7, 8 años Wow, increíble Sí ¿Tú duraste los 2 o 4 años Pues chingueando Como todo el mundo empieza, no? Pues sí, empezamos De abajo Y ahí nos Fuimos Trabajamos con Parrag ¿Pero entraste Jugando por tu parte? Así ¿Tienes tus gallitos? ¿O trajaste con un partido? ¿O cómo pasó? No, pues empecé Con lo mío Con amigos, sí Con tu gallito Conocidos Y Pues ahí me la llevaba Cuidando asiles También ¿En ese tiempo? En ese tiempo ¿Cuando nadie nos quería? Sí, cuando todavía No estaban De moda Está bien, está bien ¿Y este ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo Tu duraste así Así jugando Changuitas Así en ese nivel? Pues unos 3, 4 años ¿Y luego ¿Y luego con quién ¿Y luego con quién entraste? Vine y le pedí trabajo a Parra Parra Chihuahua Parra Chihuahua Parra Chihuahua Que también fue Ayer ha partido Hace mucho tiempo ¿No? Sí, pero a mí no No me tocó Me dieron la oportunidad De trabajar Entré en el mantenimiento Por ahí De Chalán Como se dice El dicho De Chalán Y ya se me dio La oportunidad Por Pues el amigo Chepo Fue el que Que me dio la oportunidad De entrar como Ayudante de él Empezar Sí Antes como decían Los gringos Los shit Los shit wipers Los que limpian La papoda Los gallos Sí Hacían ¿Y cuánto tiempo Duraste con Parra Chihuahua? Comparra Faltó poquito Para estar A los 4 años ¿4 años? ¿Y cómo te fue Comparra? Bien Bien Sí Pues como todo Se ganaba Y se perdía Pero sí nos fue bien Porque hubo una época Que Parra Estuvo increíble Que estuvo Gane y gane y gane Y luego Estaba a perder Y luego otra vez Gane y gane y gane Sí A mí no me tocó En esos tiempos Yo pues Tiene poco Entonces ¿Tocó los tiempos Que estuvo ganando O que estuvo Regulado? Sí nos mantuvimos Ganando Perdiendo Muy bien Nos mantuvimos Con unos asiles También ¿No de Plumer? No Creo que eran De Jerry Wallace Jerry Wallace Bueno de ahí De ahí vienen Los de Plumer También Y este Entonces entraste Con Parra Chihuahua Con Parra Chihuahua Traste con cuatro años Y luego Creo que hubo un cambio Aquí Que el partido De Cascabeles Le compró La gallera A Parra Sí Le compran La gallera Y Pues Hablo con el dueño Del partido Cascabeles Y me da la oportunidad De quedarme Aquí Y antes Como pastor Ya de Ya de planta Ya No como ayudante Ya De pastor Ya de planta Y tu cuida Es Tu cuida tuya Es tu cuida Combinada con la Del dueño Del partido Cascabeles O Sí O la de Cascabeles Pues Sí Son muchas Cosas De De ellos Pues Que Quiero que me maneje Los gallos así Otras cosas Ya Pues yo lo hago De lo mío Que ya traigo De tiempo Con los asiles El alimento Como ellos Me decían Y otras cosas Como yo las hacía Y combinamos Varias cosas Entonces El señor Si te deja De la chance De también Tú Pues de tus cosas También Así se va a hacer Así se va a hacer No da No Este Pues ellos te dicen Es una verdad Se sabe mucho De gallos Muchos que saben Y Pues hay Consejos Y el equipo Siempre Nos ha funcionado Ah muy bien Muy bien Y el año Y con ellos ¿Cuánto tiempo Tienes ya Con Cascabeles? Voy a ajustar Dos años Y el año pasado ¿Cuántos compromisos Jugaste tú? Yo creo que Jugué alrededor De uno Tutilar Y también De Porque ustedes Van Siempre llevando Perechos Una precha De El titular Y el que Refuerza ¿No? Yo creo que Si jugué Alrededor De unos Trece Compromisos Y los trece ¿Cuántos ganaste? Solo Entablé uno Te ganaste Doce compromisos Y entablaste uno Entablé uno ¿A qué partido Le jugaron? Le jugamos a Palma Grande Guadalajara Tocumbo Carboneras El Arcángel ¿Y ninguno Te da batería? Pues Sí Sí ¿Quién entabló? Con Guadalajara Con Guido Ah Guido Ok un saludo Para Guido Y este ¿Y derbis Cuántos jugaste El año pasado? Derbis Entre derbis Y octerolas Yo creo que Alrededor De unos Veinticinco ¿Y de los veinticinco Derbis Cuántos ganaste? Y octerolas Y octerolas No tengo idea Pero Yo a mis cuentas Que he sacado Han sido Como Tres Derbis Que se pierden Que se pierden Y todo lo demás Lo ganaste Entonces De veinticinco derbis Ganaste veintidós Derbis Y octerolas Y octerolas Sí La temporada pasada De Febrero Al siete De agosto En las jugadas Que tú decías Fueron las últimas No perdimos Ninguna Pues ustedes le jugaron A Carboneras Y a Este A Cargela Y mi palenque Bueno que yo tenía yo Sí Y ganaron Cinco cero Y siete Cero Ganaron doce peleas Ese día Al hilo Sin perder ninguna Ninguna Wow increíble Increíble Y este año Cómo va tu récord Este año Vamos bien Fíjate que vamos bien Porque también Que nadie te quiere jugar Como que bien Tenemos el porcentaje Más que el año pasado Hemos jugado Poquito menos Y el porcentaje Han ganado Igual O mejor Poquito Poquito más 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 ganador Que el año pasado Todavía El año pasado Ganamos mucho Porque estábamos jugando Esta vez Hemos jugado Poquito menos Que la temporada Pasada Pero No por enfermedad Ni porque no tienen gallo O sea Es porque Nadie te quiere jugar Pues es que Somos varios Y ya ves ahora Con la pandemia Pues no había Mucha jugada Y pues tenemos Que estar jugando Todo Ah que bien Que bien Ahora Una cosa que yo veo De tu equipo Que si vas Tú y Nando O sea Tú y Nando De refuerzo No hay nada Envidia Nada Ni si va Manotas Y tú O va ¿Qué más está? Pues está Mustang Marcelo Está Mustang Está Manotas Estás tú Está Nando ¿Qué más está? Oscar Eugenio Oscar también Echangoleón Eugenio 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 también Sí No Fíjate que En el equipo No se presenta Nada De envidia Si vamos En un compromiso Y unos gallos Ya no quieren Se mete el refuerzo Y se sacan Las jugadas Está bien Nada de que Pues de que Envidia No, no Nada Qué bueno Siempre Apoyándonos Todo Y a ti ¿Qué te gusta más? Los compromisos Cuarterolas Doctorolas O derbis ¿Qué te gusta más a ti? Pues en sí A mí sí Me gustan más Los compromisos ¿Compromisos? No es la mano Sí Pues si ganas De cinco De nueve Ya ganaste La ventaja Sí, sí, sí Y en un Pues en un derby También tienes que ganar Las cinco Ya ves Con media Con media Que no ganas Si es Muchos partidos Ya valió Con media ¿Tu más grande triunfo Que has tenido En los gallos ¿Cuál ha sido? Así que tú digas Que este es lo que yo Más me Me ha sentido bien Con esta ganada Pues han sido varios Fíjate Que todos los triunfos Pues se disfrutan igual Pero Pues ahora que ganamos El primer lugar En el millonario ¿El millonario? Mira que hay Creo que ni caben En las A ver A ver Para que veas Este trofeo Que está aquí ¿Este fue del millonario? Este fue del millonario A ver Platícame ¿Qué gallos jugaron En ese derby? Jugamos Plumer Asiles de Plumer Giros Y retintos ¿Tú juegas ¿Tú juegas mayormente Los gallos de Plumer? Sí Puros de Plumer ¿De Linden? Porque también O sea Hay que hablar De lo que juega Este partido Juegan Casi por hoy De Lindel Que es uno De un señor Creador de Y de Plumer Y es todo Y es todo ¿A ti te gustan más Los Plumer O los Lindel? Pues fíjate Que yo los Lindeles Apenas Tengo poco Trabajando con ellos Tenía unos Para jugar Pero pues ya No se pudo Jugar con ellos Y andaban Muy bien Muy bien Trabajando Muy bien Topando ¿Pero no has jugado Tú Lindel todavía? ¿Ningún Lindel has jugado? Ningún Lindel ¿Puro asil? Puros asiles Ah caray Ahora Tus asiles que tú juegas Tú los Topas un chingo ¿Verdad? Muchos Muchos ¿Cuántas veces Tomas en una cuida? Pues son muchas Fíjate Porque les damos Mucho tiempo De cuida No les damos Que un mes Hemos jugado Gallos de seis meses En la cuida Que están en la cuida Están en la nave Todo el tiempo Están rotándose Comida buena Todo el tiempo Todo el tiempo Los rotamos Ya cuando vemos Que tienen tiempo Los paramos En los tipis 15, 22 días Y otra vez Seis meses Y esos seis meses ¿Cuántas topas Llevaba ese gallo? No pues nomás Imagínate Les doy hasta Tres, cuatro veces Por semana Por semana Entonces el gallo Llevaba Cuatro por semana Llevaba Veinticuatro No No ¿Cuántas topas Llevaba? Tres veces Por semana Cuatro veces Por semana Cuatro Las topas Al mes Son seis veces Imagínate En seis meses Mucha Y mucha gente Me pregunta No se te enfada No Tanto tiempo De cuida Pero no Como Yo no inyecto Cada ocho días Y lo que les ponemos ¿No inyectas Cada semana? ¿No inyectas nada? No Cada semana No ¿Cada cuándo inyectas? Pues a veces Cada quince días Veintidós días Topamos Este Deben decir Este sábado Y ya tenía Quince días Que no No picaba Y si no ocupan Los dejamos Ya que vemos Que anda en poquito Ahí les ponemos Entonces como dijo Mi amigo Sean No es una receta No es una receta De De galletas Que puede hacer La misma receta Cada día Cada día Tienes que estar Viendo con el gallo Cómo está Si Irlo viendo Ese gallo Lo topaste Noventa y seis veces Lo topaste Yo una vez Yo publiqué Que el Bush También topaba Diario Que había gallos Que ya tenía Seis meses de topar No Que eres un puto Mentiroso Que la chingada Aquí estás tú Si No Ese gallo Lo topaste Noventa y seis veces Y ganó Perdió Gana Ahora topas Con topadores Y sin topadores Eso si no es Fijo Fíjate que A veces Que los veo Que no quieren Sin guantes Como si no quieren No entiendo Si Hay veces Que los topamos Con guantes Y Unos tiros Pues muy No 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 Sin ganas Sin ganas Ya si los guantes Ya los vemos Pero la mayor Verse es sin guantes Sin guantes Sin guantes Y no se te ciegan Muchos los gallos Aquí No Si acaso Uno En las dos temporadas Pero casi no Muy bien Muy bien Y no tiene miedo Que se queden las costillas O que No nos ha pasado Este Pues No los topamos También así Que se golpeen Muchos Tres tiros Buenos Que veamos Y con eso Está bien Y también Tú no chivas Los gallos Tampoco No Ni aquí Ni en el Palenque No Tampoco Mucho Pasamos tus secretos Pero Un día antes En la noche ¿Cuánto darías? Damos 15 gramos ¿Un día antes de la noche? Que normalmente Aquí Les damos 50 De cenar Y el último día ¿Y el último día que topas Para jugar ¿Cuándo sería? Cinco días antes ¿Cinco días antes topas? Y ya no topas Y ya no ¿El día de la jugada topas o no? En veces sí Una sacadita de patas Una topadita leve Si no ves los gallos bien Sí Si no vemos Que están bien Este Bobón te ha ayudado mucho a ti ¿no? Sí Mucho Es un gran maestro ¿no? Sí Sí ¿Cómo está Bobón ahorita? No Está calmado ahorita conmigo ya 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 Ahorita estoy su amigo Porque cuando la trae de perder ¿Cómo te trae? ¿Cuándo? Cuando estás perdiendo ¿Cómo te trae? No Pues te da consejos Y te dice las cosas Es un gran maestro Sí Sabe mucho Buena gente ¿Qué navaja estabas usando tú? Tú también juegas tus gallitos tú ¿no? Sí ¿Y qué navaja estabas usando tú ahorita? La especial de bugarín Igual que Bobón Pues muchas gracias ¿eh? Y ya que ya Hemos mejorado mucho la navaja Con la nueva navaja La pata azul Que cambiamos todo Cambiamos acero Temple Todo Y la verdad Tanto como Bobón A veces la diferencia Ya también El flaco también Usa mi navaja Ya también ya La par de La ha usado A veces no la usa A veces la usa Este Beto Prandini Ya usa pura de la mía Es decir Usa pura de la mía Bobón usa de la celaya Y la mía Roberto también usa La celaya La mía Pero Beto Prandini Ya es pura mía Ya no es ni una más Sí las he mirado Tus navajas Mucho En la primera división El otro día La mía ¿Cómo te fue el otro día Cuando jugaste con la mía? Bien Nos ha ido bien Fíjate Pero Jugaste con una perchita tuya Que sin cuidar ¿Verdad? Sin cuida Sí nos fuimos Inventa la dinera Les platico El otro día hubo una ventaja Un partido Gran partido Este ¿Cómo es el partido? Bueno estaba El partido del Peri ¿Cuánto compromiso no? Contra Cáceres ¿No? Sí Era Peri contra Cáceres ¿Y iban perdiendo Peri cuánto? 3-1 ¿Y te harán por teléfono ¿Qué te dicen? Que le rimara Tres gallos ¿Pero así En el ratito? Sí Fue en un Un instante Así Los gallos Comidos En los tipis Ahora Cáceres Es un partido De los más duros Aquí de Guadalajara O sea es muy duro Tiene gas muy finos Es un partido Muy muy grande Este ¿Así sin cuida Te lo llevaste así Con buche? Así pues Doy de almorzar A las 9 de la mañana Y a las 12 me hablan Todavía traían comida Los gallos ¿Y cómo te fue? Se ganan ¿Los dos? Se ganan los dos Se le ganan ¿Y gana el compromiso? Se gana el compromiso ¿Y también este En Aguascalientes También te hablaron Un día antes? A León El sábado ¿Para una uterola? Para una uterola Así también De repente ¿Y así sin cuida Lo llevaste? Sí Así ¿Y cómo te fue? Sí, lloviendo Pues fíjate que nos fue bien Hicimos cuatro y media Y Pues ganan con cinco ¿Qué te fue tan mal? Estuvo Pues a pesar de cómo estaban los gallos Sí, sí Excelente, excelente ¿Tú los vacíos Los vacías un chingo? Sí, bien vaciados ¿Bien vacíos? Tratamos pues ya de vacíos Mantenerlos Ahí están los manteniendo Y decían Y decían He dicho que los vacíos No hay que vaciarlos Porque no aguantan el vacío Mucha gente está con eso Fíjate Nosotros de principio Los jugábamos con comida Y diferentes cuerpos Y ya que vimos que vaciándolos Funcionaron Y sobre de eso Está bien Y somos finos tus asiles Finos De más Finos de más Porque yo veo que estos gallos Tienen un modo de Aún cortado Sacan el pinche tiro Y matan a otro pinche gallo Sí, sí Muchas veces ha pasado eso Fíjate Muchas peleas Bien aventajadas De hecho el sábado No sé si la miraste En la pelea Bien aventajada Y sacan el tiro Saca el tiro Y dice que era malísimo Ese gallo Era muy regular Ahora la gente No me cree esto ¿Qué gallos Llevan ustedes Al intercondental? ¿Qué gallos llevamos? Sí Plumer y... O sea, pero Los gallos de primera calidad ¿Para dónde los llevan? ¿Para los derbys? ¿Para los compromisos? ¿O para los intercondentales? No, para todos Sí Pero el intercondental ¿También llevan de primera O llevan ya lo de segunda? Pues ya para los gallitos más Más regular ¿Para los inter? Para los inter Fíjate Lo que es el partido de primer nivel El partido de primer nivel Los desechos O los gallos regulares Los llevan para los inter Y todos los demás partidos Los mejor gallos Los llevan para los inter Pero ustedes juegan también Compromisos Y cuarteleras muy caras Que... A lo mejor una cuartelera La ganan más Que lo ganarían un inter ¿No? Sí, sí, sí ¿Has jugado un inter? Lo jugamos el año pasado Que empezamos a trabajar Con cascabeles ¿Y cómo te fue? Mal ¿Mal? Mal ¿Y luego, mijo? Pues teníamos poco Con los gallos Todavía no nos acomodamos ¿Tú qué prefieres Un gallo? ¿Casta o corte? Pues yo creo que Tiene que estar Pues casta y corte ¿No? 50 y 50 ¿Un 50 y 50? Sí ¿Porque tus asiles Son castudos Y también son cortadores También tienen Tienen Todos Pues tienen el 50 y el 50 Yo creo que esos gallos ¿Y nunca has jugado Gallos de De Navajeros? Con Parral Sí ¿Pero te gustan más asiles? Los asiles Por mansitos Por cartadores ¿Comen mejor? ¿Qué te gusta más de ellos? Como te decía Al principio Yo todo el tiempo Cuidado asiles Todo el tiempo Este Me gusta pues Como que Me adapto bien Con los asiles Trabajan bien Y los navajeros Pues son más Más bravitos ¿No? Sí Son varios Fíjate Parral Chihuahua Ahorita anda Muy bien Guadalajara Carboneras Carboneras Que le suelta la parda Y le cuida Brian Corkin Ahorita del gringo Sí Ellos El Arcángel También El contador Es duro Son varios Guadalajara Guido ¿Y suertadores Para ti ¿Quiénes son Los mejores suertadores Ahorita? Pues son varios Son varios Fíjate Pues El Flaco Bombón El Giro El Médico Ramón ¿Tú crees En la suerte? No ¿No crees en la suerte? No Sí Sí creía Yo pensaba en eso Cuando eras changuero Sí Yo Pues a veces Que no se gana Y faltaba suerte Pero Pero Pues Consejos De bombón De mucha gente Así La suerte La hace uno ¿Y tú opuestas A tus gallos o no? No No me gusta En los míos No ¿Pero si juegas Si te has visto En el Palenque Juega O sea Apostar mil pesos Quinientos pesos En otras peleas En otras peleas Sí Pero en tus gallos No En mis gallos ¿Por qué? No me gusta Siento que Si le voy a ir Pierde Está bien salado Y en los otros Si pierde Pues ya Está bien Está bien Quiero recordar Que ahorita tenemos Varias páginas Aquí les tienen las páginas En Instagram TikTok también En YouTube Estamos como Víctor Bugarín En Instagram Estamos como Víctor Bugarín Bugarín TV Y Bugarín Lab En TikTok Estamos como Bugarín TV La página es Bugarín TV Punto com Aquí la puede ver Aquí la Punto com Va a haber Tienda Va a haber peleas En vivo Va a haber entrevistas Esta está Haciendo ahí En esta página También Ya Facebook Ya me quitaron Facebook Ya no tengo Facebook ahorita También quiero Revisarles que en la compra De dos docenas Tengo una Regalo una botana También tengo varios paquetes En la compra de Tres docenas Regalo dos botanas En la cuatro docenas Este otro regalado Y eso se puede hacer En pagos O se puede hacer En efectivo También quiero Pasar un Este mensaje Que Por ahí me están Diciendo que Que varios Navajeros Allí en Villa Corona Están diciendo que Me maquilan la navaja El día que quieran Venir a Al Al Este Al A la empresa Cualquier persona Puede venir Ningún hijo Su puta madre Me está maquilando Ningún hijo Su puta madre Este Me hace la navaja O O Varios están diciendo Que Que Me hacía navajas Y que Trabajaban conmigo No se dejen engañar La única Nada que hacemos Es aquí en el taller Y todos están Bienvenidos a verla Cuando quieren Gusten venir a verla Bueno Ya Este Aquí te llega a ti Animales con defectos O no O Mandan puro de primera Pues nos llegan Pollos Y hay unos Que si traen Un defecto De Pluma Pero así No importa Así los hemos jugado Fíjate No son gachos Con muchos defectos Ojos claros Si Pues si hay No muchos Pero si Pero por Yo pienso que por lo así No también hay mucho ¿Tú no es frutas? No ¿Y amar hasta poco? En veces si Me gusta amarrar Fíjate Es malo uno Para amarrar Pero aferrar Pero a soltar No ¿Pero amarrar Si te gusta amarrar? Amarrar Si ¿Cómo te gusta Manejar a ti La La humedad? ¿Te gusta jugar Los más húmedos O más secos? Todo depende Del clima Fíjate Hay veces que hay lugares Que son muy secos Y pues si Húmedos Y hay lugares que son muy húmedos Y Los manejamos más secos ¿Y te prefieres usar Trayla o no Trayla? Me No me gusta la Trayla ¿No te gusta la Trayla? No No, no, no ¿Entonces prefieres no usar Trayla? Si Yo nunca uso Nunca he usado Trayla ¿Ni cuando Acá en el millonario No usas Trayla? No ¿Entonces en el millonario ¿No llevas Trayla tú? No ¿Te gusta? ¿Prefieres sin Trayla? Si Si Sin Trayla ¿Porque así te acostumbraste O por qué? Todo el tiempo He jugado así Fíjate que Si me he usado Trayla Y no me ha funcionado No, no me ha funcionado Una vez si jugué el Inter Con Parral Y usamos la Trayla Sí Íbamos bien Fíjate que Estuvo bien Pues fue en febrero Y ya está el calor Y estaba funcionando bien Pero ha sido la única La única vez Ah caray ¿Entonces no te gusta la Trayla? No Siempre ¿Y hay gente que se muere Por usar una Trayla? No, yo no Siempre Pero me gusta pues así Lo Más bien ya Es muy bueno Para 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 puntearlo Sin Trayla Más bien no Y eso ya te acostumbraste ¿No? Sí Se me haría difícil Fíjate Subirme una Trayla Como nunca En el millonario ¿En el millonario ¿Cuántas peleas Jugaron? Jugamos Pues siete Siete peleas ¿Siete peleas? ¿Y las siete peleas Le ganaste tú? Seis y media Ganamos seis Entablamos uno Y con seis Y con seis Y media Tú ganaste el primer lugar Primer lugar Se ganó el primer lugar Y ganaron el primero Y también el segundo lugar Primero y segundo Y por poquito Se ganan los dos Primero y segundo Se ganan Por poquito Se ganan dos primeros lugares Ah que caray Pero todo buen papel Hicieron Ganaron ¿Cuántas peleas ganaron? Pues... Que se ganan Pero fueron seis tuyas Ahí fueron seis Y luego fueron De... ¿Qué más jugonando? Él ganó Me parece que... Perdieron una pelea Y talaron una pelea Y ganaron las demás ¿No? Ajá Sí Wow Qué buen récord Sí gana cinco En tabla una Y pierden También el otro día En León Jugaron contra... Contra... Carange también ¿Verdad? Contra la Cángel ¿Y cómo quedaron? Seis Y tres tablas Si quieren ver Estas peleas Yo las tengo Pero se las mando Por WhatsApp Aquí la pueden... Me pueden mandar Un WhatsApp Para ese número O también Pueden verla En la página web Bugarin.com Aquí está la página también Y ahí pueden ver Las peleas De las que ganó Cascabeles A... A Cángel Seis Y tres tablas Tres y tres tablas Y van a jugar Otra vez el sábado Que viene Sábado 24 Jugamos otra vez Contra la Cángel Y tu pronóstico Siete cero Siete dos tablas Ocho una No, no, no Nueve cero Siete dos tablas Está duro No, no, no Está duro Ahora en el millonario Se repartió ¿Tu patrón no se repartió? No Todo o nada Todo o nada Todo o nada Ay, qué cabrón Siempre así Es todo Muy raro Fíjate el día Que se reparte Y ustedes con Bien nerviosos Que Y el patrón Ja, ja, ja ¿Verdad? Uno va a tratar de agarrar algo ¿Verdad? Y todo o nada Pero sea lo que sea Tienes muy buen patrón La verdad Yo los conozco hace 30 años Y son unas personas Muy, muy, muy finas Sí, sí Fíjate Muy, muy buena gente ¿Cómo tratan a sus empleados? Bien Muy bien Sí, sí O sea, pagan a tiempo Pagan bien Todo, todo a tiempo No les falta nada Nada Ok, a fin de año Hacieron un aguinaldo Y todo Fiesta, posada Y todo 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 Sí, son unas personas Muy finas La verdad A mis respetos Para ti ¿Qué tan importante Es la confirmación De un gallo? O sea La confirmación Los gringos dicen Confirmación Dicen Que gallos chaparos No O sea Las alas muy cortinas Tampoco O sea El ¿Cómo se mira el gallo? ¿Para ti es muy importante O no? Pues No mucho Para mí Yo creo que es más importante En un gallo navajero ¿No? En los asiles Pues son muchos Pues son muy chaparritos De patas ¿Los que tú Los que tú jugas ¿Verdad? Ajá ¿Son medianos a chaparritos? Sí, son medianos Sí Ah, pero ¿Qué corte de razón es ese? Sí, ahí te digo Yo creo que eso Es más importante En un gallo navajero Ahora tú Cuando los gallos están Ya con el daime El daime Se dice daime Porque es un Es un daime De una moneda De 10 centavos De Estados Unidos Por eso le dicen daime ¿Ya cuando empiezan a daimar Doy el mero día de la jugada? Pero un día antes Lo que quieran tomar Lo que quieran ¿Y el día de la jugada? Los mantenemos con suero ¿Pero así dan suero? Sí, en la mañana O si vemos que se alarga la jugada Les damos otro trago Pero no Así no quitan No le quitan los líquidos No Al contrario Le dan suero Sí, pues hidratarlo Si un gallo Te imaginas deshidratarlo Ok Este Entonces la suerte ¿No crees? No ¿Para qué? ¿Y te nombraron a ti Para todo el año o no? No, pues es Al equipo Pues todo Yo creo que es lo bonito de ustedes Que te digo No hay nada de envidia Entre uno y otro Nada Nada, nada Pero si eres el pastor Más ganador de Cascabeles Bueno Bueno Esa es mi opinión O sea Pero está muy cerca También ando Y multa Sí, todos andamos igual Qué bonito que sonas así La verdad Y eso me ha dicho O sea, tu patrón Que Que les va bien a ustedes Porque hay mucha 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 Este Mucho apoyo Mucho apoyo No hay envidia Nada Nada Muchos partidos Están en los pastores Y están en los pastores Ojalá que la pierda Ojalá que la pierda Están pensando Para que Para yo meter mis gallos O sea Sí, sí Y me ha tocado Fíjate En otros partidos Y la mayoría son así ¿Dá? La mayoría de partidos Son así, ¿no? Así son Fíjate Cuando no juegas un gallo Porque O salió limpio un gallo ¿Lo puedo ver a jugar Luego a la semana Dos semanas O lo descansas un tiempo? Pues fíjate Que sí Los jugamos A la semana Entonces tú Puedes ganar un gallo Lo juegas Salió limpio O O a lo mejor Este Tú fuiste del esfuerzo Ya no jugaron Los gallos ¿A la siguiente Me lo puedes jugar Otra vez? Sí, fíjate Sí nos ha pasado eso Hemos jugado gallos Este Que han ganado Limpios O no muy cortados Y a la semana Los hemos repetido Y han ganado Siguen ganando Ya dejen que la gente También gane dinero También Oye Todos los pastores Ya Ya viven hambrientos Ya los Las mujeres también Ya están divorciando Como la mitad De los pastores Ya Ya los sanchos Están en la fuerza Ya tocando Hablando de esposa ¿Tú quieres mandar un saludo A tu esposa? Sí ¿Y a tu novia tampoco? Te la tienen que La tienen que hacer Alguna también Está moreno Pero se está poniendo rojo Las orejas Las tienen moradas También usarlo Para sus nubes También Te van a chingar Así como Lo ven de granotes Bien bandilón No se crea No se crea No se crea No se crea Este ¿Entonces Puedo jugar un gallo Otra vez? Sí Sí Lo hemos hecho ¿Tú le echas a gallinas A los gallos? Sí 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 Cerca de la jugada No Cerca de la jugada No Pero Sí Sí Les estamos echando ¿Cada semana? Cada 15 días? Sí Si no hay jugada Cada semana Una hora Dos horas Para que se estresen Un rato Sí Se los vamos Un rato Cada uno Les damos vuelta Todo Ahora Ahorita vi Tus muchachos Voladero por voladero Estaban limpiando El excremento De los gallos Y las plumas Diario Voladero por voladero Diario se hace eso El excremento Y las plumas Todo el tiempo Se les da vuelta La cama Que está enfloja Y también La cama también La cama tienes Pura tierra de encino ¿No? Pura tierra de encino ¿No te gusta El estiarco De caballo? No Sí lo he usado Fíjate Pero Se me hace Para mí Que crea Mucho hongo Mucho hongo Y pues también Se desinfectan Puede estar Todo desinfectado Pero la tierra Se nos ha funcionado Bien ¿Aquí cada semana Desinfectan? Cada semana Se desinfecta Aquí cada semana Camas Para el cenudo Para todo Ah que bueno Que bueno Que bueno Y Diario Le van a todos Los excrementos ¿Eso fue por orden Del patrón No fue cosa tuya O Pues De todo No Eso yo creo Que es algo Que se tiene que hacer Porque pues Imagínate Como unos Y donde duermes Donde estás Está sucio Y dejas todo Ahí Llegas Y estar ahí Otra cosa Se crean Muchos hongos Se pueden No hay como Estar limpiando Te das cuenta De muchas cosas También cuando Levantas El estiércol ¿Cada cuándo Deparecitas tú En tu cuida O durante el año? Pues los Cuando entran A la cuida Desparasitamos Ok Y ya De un cierto tiempo Que vemos Cuando tienen de cuida Les damos Otra Desparasitada Entonces entrando En la cuida Desparasitas una vez Ajá Y cuando no están En cuida También desparasitas Cada mes ¿O no? Cada mes Cada mes Cada mes Y usan puro Poquito más De cada mes ¿Mande? Poquito más De cada mes Al mantenimiento Entonces cada mes Y medio Por ahí Más o menos Y lo de cuida Así cada mes Cada mes Sí, lo de cuida Así estamos Constante Este ¿Todos los días Mojas las camas De los gallos O no? Bueno ¿El voladero o no? No Pues tratamos De que Si está húmeda Pues no 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 La mantenemos Mantenemos húmeda ¿Gallos bravos ¿Qué haces con ellos? Yo me los como En caldo O en mole ¿Tú qué haces con ellos? Fíjate que En los asiles No hay gallos Bravos Qué chulada De repente Cuando los Empieza así Pues normal ¿No? Pero así que tú digas Pelear con ellos Bravos No No ¿Usas un tipo De anabólico? Nada Ni testosterona Ni equipo Ni winstron Ni testosterona Nada Nada Bien naturales Si te dijera La vitamina Que usamos ¿Entonces puro vitamina Mes en cuando? No cada semana No ¿Comida buena? ¿Usan comida gringa? Pues creo que sí Damos De dos tipos De comida Comida gringa Este No usan nada De anabólicos Nada Pero bien sanos Los animales Si pues todo el tiempo Es lo que Tratamos de tener Cada mes Fíjate yo una vez Hablé con tu patrón Hace Tres años Dos años Tres años Y estaba gane 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 Y luego Pasaron la pluma Y venía Noviembre Y fue a jugar Culacán Y perdió Creo que de tres ventajas Perdió dos ventajas O de cuatro Perdió un tres Algo así Y le dije Están enfermos tus gallos No estás loco Buarín Mi hijo Están enfermos tus gallos No que no 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 Mi hijo Están enfermos tus gallos No que estás loco Y los mandó Estaban enfermos ¿Te acuerdas? Estabas aquí ¿O no? No estabas tú Aquí todavía No todavía Ya estás tú Luego después de eso A mí me pasó eso En enero Ah sí me acuerdo Que estabas perdiendo Sí Pues estuvimos perdiendo Tres jugadas Seguidas Y yo miraba Que los gallos Pues hacían cosas Que no hacen No me rendían Y nos paramos Analizamos Y sí Andábamos mal Ya tratamos Y empezamos ¿Qué tenían? Pues micoplasma Micoplasma Eso era una Empezaba Cuando Bueno Para que no sepan Micoplasma Es una enfermedad De los pulmones Y cuando Tienen ese problema Los gallos Se miran bien ¿Verdad? Se miran bien Pero en las peleas Siempre se han cortado Por los pescuesos Bueno yo así he visto ¿Ah sí? ¿Por qué? Porque el gallo Se le va a dar aire Y como no tiene mucho aire Porque lo están dañando Los pulmones Empiezan a querer morder Para poder tirar Y es cuando Les pegan en el cuello Bueno yo así he visto Así nos anduvo pasando Así justamente Y yo he visto eso Con muchos partidos Con Cascabeles Con Carboneras Con Parral Con muchos partidos Están gane y gane Y gane Y empiezan a perder Y le echan la culpa Otra cosa más Pero casi siempre es Por la sanidad La salud del gallo ¿Cada cuándo Manda analizar Los gallos aquí? Seguido Este Pues te del médico Al pendiente También Revisando Muestras ¿Cada mes Hacen muestras O cada dos meses? Cada mes Pero Aunque lleve muestras Y analice Viene Viene Los checa Los mira Ahora ¿Ustedes tienen gallos ¿Juegan gallos De dos años? De dos años De tres años Es más Lo más que Hace poquito Yo vi que Bombón Te regañó Porque Estabas Ganando Ganando Y luego Estabas perdiendo Hace poquito O perdiste Una jugada Dos perdiste Por una pelea No ganabas O dos peleas No ganabas Y tú dijiste Bombón No es que son pollos Y te dijo Hijo de la chingada Pues pollos Son pollos De 24 meses ¿Cuáles pinches pollos son? ¿Te acuerdas? Sí, sí Claro Y yo te dijo La primera vez que jugamos Los plumers Los jugamos De 16 meses Los cabrones Y ganaron ¿Te acuerdas El día que te dijo? Sí, sí me dijo Es que la temporada pasada Que yo empecé a trabajar Con ellos Tenían puro gallo De tres años Ok, ok Y esta vez Pues También de dos años Hemos jugado Es lo que más he jugado Esta temporada Y Sí han ganado Sí han ganado Pero Yo veía como que Le batallaban más Y fue el modo Que le dije Y fue la Que me contesté Fue una cagada No, a mí me te megaró El cabrón Que le dije No, hijo de tu chingada Más de antes Eras hacendado Y tenías dinero Y todo Te lo chingaste En los putos gallos Y Pinche vicioso Y así me cagaba Caría el cabrón Y me acuerdo No, qué bumón Es que son pollos ¿Cuál es pinche? No, es más Ese día Era una privada Que te dijo a ti Que te estabas chingando Tú que eran pollos Llevabas una perdida Y una tabla Y ya te querías ir Sí, sí me acuerdo Ese día fue Estabas chingando Que eran pollos ¿Cuáles pinches pollos? Pues tienen 24 meses Los gallos Y uno te dijo Los gallos La primera vez que jugamos Los plumos Jugamos de 16 meses En Traquepaque En julio Y ese día Que ibas Perdido una tabla ¿Qué pasó? Pues yo ya me quería venir Sí, pues dije Una perdida una tabla Pues qué haces Y ganamos las tres últimas Y le entramos al derby ¿Solos o repartieron? No, se reparten ¿Con otro partido, no? Con un hilo Fíjate Ya se vino ahí Ya se vino a su casa Y vimos que estabas bien aguitado tú Yo te checaría después del derby No, cabrón No, que estabas muy aguitado Sí, yo estaba agarrando mis cosas Ya Pues dije Ya una perdida una tabla Y sí Ese día ¿Qué pasó a tus gallos? O sea Estaban muy húmedos Muy secos ¿Traían comida? ¿Qué pasó? Fíjate que Yo los veía como que Traían mucha comida Todavía En la panza En las tripas Porque los destapamos Y así los dejamos Y ya no les dimos nada Y empezaron Ah, qué bien Qué bien, chingón Oye ¿Traían mucha comida? Mucha comida ¿Y qué hiciste para vaciarlo Un poquito de leche? Mucha gente te da pan con leche O da un poquito de leche Para que se empiecen a flashear Lo que no saben de flashear Porque si yo me preguntan Yo flasheo No sé Ahorita te hago la pregunta También Tranquilino también flashea Brian Corken flashea Flashear es Darles al gallo Pan con leche Arroz con leche Cocido Con arroz con leche Y lo que hace es que Que Traja como si fuera una pulga ¿Verdad? Y lo vaciar el gallo ¿Tú flasheas en la cuidad? Sí ¿Cuántos días antes de la jugada flasheas? El día que topo para seleccionar Cinco días antes Cinco días antes Ya de la parte Empezamos a pintear ¿Das pan con leche O das arroz con leche? Pan con leche ¿Leche cruda O leche de la tienda? Leche de la tienda Ok Entonces Eso es lo que es flashear Muchos de los De los pastores de primer nivel Flashean Yo siempre Bueno, ¿Tú para qué flasheas? Pues Yo lo hago para Vaciar el gallo Limpiarlo Ok Ya Queda Lo pulgas pues Lo pulgas, eh Y ya Nosotros Más o menos para que la gente entienda Cuando yo Hago una vaca Yo la normalizo Normalizar la navaja Es Es quitarle el temple De la navaja Para que toda la navaja Entre igual al temple O sea Primero la quita Todo lo dureza Para que todo es parejo Igual que los gallos El flashear Es para Vaciar el gallo Para que todos los gallos Se entren Al 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 punteo igual Que no tengan Comida Vieja en el destino ¿No? Si Los limpias Los vacia Los limpia bien Ok Y ese día Que los gallos Traían comida ¿Qué hiciste para Vaciarlo? Es más ¿Los topaste? Si Los topamos Y los destapamos Y solo se empezaron A vaciar ¿Diste leche o no? No No Los sentía poquito Húmedos También Fíjate Entonces más bien ¿Los destapaste? Los destapamos Y los topamos Y solo se empezaron Un poquito Pele Ah Para estarle moviendo La comida Dicía Dicía Oscar Dicía Para Dicía ¿Cómo decía? Si quieres Fíjate Y tienes que Fíjate Para vaciarlo Se ocupa Darle de comer Él decía eso Porque Dicía que Dicía que Dando de comer Al gallo Picándolo Su cuerpo Sigue trabajando Y sigue Sigue trabajando Su sistema Estestinal Sí Es lo que hacemos Nosotros Hay veces Que Les das Y avientan Avientan Entonces Yo creo que Si no No trae nada arriba Por lo poco que trae No lo quieren soltar Para que no queden vacíos Es lo que la gente No entiende Que el animal Es un animal Que se ha hecho Por millones de años Y para sobrevivir Entonces Mucha gente No sabe que el gallo Cuando Lo vacías mucho Y no le da comida Se estresa al gallo Y se tiene la comida Ese es peor O cuando va a llover Mucha gente Dice que Los gringos Dicen que Entra en cold front Este es un Frente frío Y los gallos Sienten eso Ese frente frío Y también Dejan de comer También Dejan de vaciarse También Entonces Mucha gente No entiende Esa parte Entonces Gallos bravos Tú tienes aquí No Pero cuando tienes Gallos bravos ¿Cómo le dices Para avanzarlos? Solo se van Se les va quitando Ahí con el trabajo La rotación El manejo Se les quita Y gallo bravo Bravo Que si Que nunca se le quita ¿Qué haces con ellos? ¿Lo juegas? ¿Lo matas? No Pues fíjate Que no salen así Son muy nobles Muy nobles Muy nobles Es lo que yo digo O sea Yo también estoy creando ahorita Este También Mis fríos Lo pueden comprar También en abonos También Yo jamás Crio un gallo bravo O sea Usar un semental bravo O O sea Alina Que son bravos Porque ya a mí Me emputa Un gallo bravo La verdad Ni lo puedes cuidar bien Lo empiezas a vaciar Se pone más bravo O sea Si pues Imagínate Si así es bravo Ahora ya vaciándolo Estresado Se pone mal Si a un creador Le vende un gallo bravo Es un pendejo El que lo está vendiendo Su gallo bravo Y más que lo compra Y lo compra Y lo acepta No compren gallos bravos Si un creador Le vende un gallo bravo Le están viendo la cara No compren gallos bravos No que se le va a quitar Y no que los hijos Son Más de mancitos Son puras putas mentiras De los De los Vendechangas O Vendechangas O Que compren gallos buenos No bravos Oye Porque es un puto gallo bravo Yo así Es mi opinión También Comprele gallos A gente que esté jugando Yo también he hecho Esa parte Pero Cada quien Eh Los gallos Descansas En un cuarto O no Si Si Tenemos Cuarto de descanso Con aire Sin aire Con aire Con aire Pero el palenque Los pones afuera No lo usamos Fíjate el aire Eh No lo usamos Ya acostumbraste La trail No Pues es que si algo Te está funcionando Para que le Para que le cambias Tiene un tío Que no tiene relaciones Con su mujer Una semana Antes de De jugar Que porque un día No echó palo De toda la semana Y que ganó Y que ya Y cuando se dio cuenta Ya tenía como tres anchos Y dijo Una chingada No se crean No se crean No se crean Este Entonces Tú metes los gallos Al descanso Todo el mes O nomás Los últimos días No Este Durante la cuida Los vamos metiendo O sea Dos días a la semana O como Algo así Si Nos vamos Pues el cuarto Agarra 18 gallos Meto 18 horas 18 pasado mañana Y los otros 18 así Y yo les doy la vuelta Otra vez Para que se acostumben Al cuarto Si Ya cuando los descansa Los últimos días El gallo ya conoce El cuarto Está bien Está bien El otro día Yo y Sean Le cuidamos A Guamala Y ganamos Sabemos la primera Ganamos dos al hilo Y casi nos gana La cuarta pelea Y ese fue un error Que hicimos Que no nos metimos Durante la cuida Al cuarto Y también Se mezclaró un poquito De todo Nos fue bien Si jugábamos Viendo gallos Pero Pero si Esa fue una parte Que nos falló Si lo he mirado Yo Fíjate Lo he notado Más Con los gallos Navajeros Eso Que Como no conocen El cuarto Y son más Los he mirado Que se ponen más Como que se estresan Se asustan No sé Como que no Y los asiles Ha habido Habido veces Que Pues siempre Tenemos 39 gallos Ya ventajados Y metemos Otros 39 A veces Que se nos han juntado Las jugadas Y hay gallos Que no metemos Al cuarto Y nomás Los metemos Los últimos Cinco días Ok Pero Los he mirado Bien Igual Pero cinco días No nos metes Un día antes Lo metes cinco días Cinco días ¿Cuántos gallos Normalmente tú Cuidas aquí? Pues hemos llegado A traer hasta 76 gallos ¿Entre tú Y cuánta gente más? Dos más Somos tres Son tres trabajadores Aquí Uno de mantenimiento Y dos para cuidar O entre los tres Hacen todo Pues nos acomodamos Cuando traemos Muchos gallos Nos ponemos los tres Ya acabando Ya el mantenimiento Hasta 76 gallos Hacen cuidado Al mismo tiempo Wow ¿Topas mucho? Sí No hagas mucha mesa Pero si das poquita mesa ¿No? Muy poca Muy poca mesa Muy poca mesa Más rotación Mucha rotación ¿No? De brincadores A A A ¿Cómo se llaman Los que? Los caminaderos ¿Cómo? De la nave A los caminaderos Caminaderos Pajeros Tipi Ok Así los traemos Rotando ¿Un día en cada cosa? ¿O al mismo día Le cambias? No Los de la paja De hoy Se van mañana Al caminadero Y los del caminadero A la paja A veces de la nave Al tipi Nomás Pues también Hilos Rotando Ahora ¿Tú te gusta jugar Los ballos Están platicando Eso que ¿Tú te gusta jugar Los ballos más delgados Que no te gustan Así como yo mamá O sea Te gusta más así como Si los hemos jugado así redondos Fíjate Y no nos funcionaron muy bien Ok Entonces tuvimos que cambiar Un poquito el cuerpo Y si es como el modo que Está bien Está bien Recuerden también que aquí En bugarin www.bugarin.tv.com Van a poder ver Peleas en vivo Entrevistas en vivo Va a ser un súper Súper canal Porque ya no se puede Decir muchas cosas En YouTube Ni en Facebook Ahora todavía tenemos El Facebook Este es el Facebook Perdón El YouTube Instagram Tenemos esta página Esta página Esta página Y en TikTok Esta página Nuestros Whatsapp Son estos Aquí ponen los Whatsapp También Todas las navajas Las pueden comprar en abonos O en efectivo Van abonando Lo que ustedes puedan Que no tengan problema Con sus mujeres Porque ya Que todos Son cabrones Que prefieren comprar Un trío Que una lavadora Y secadora Y la vieja Bien enojada Pero así Cuando vas A jugar afuera ¿Te vas un día antes O dos días antes? Siempre nos vamos Un día antes ¿Y cuando vas a Culacán? Dos días antes ¿Se van manejando O se van a avión? Manejando Por tierra Por tierra ¿Qué te parece La plaza de Culacán? ¿Dura? Fíjate que Yo solo he ido dos veces Con Cascabeles Para allá Y las dos veces Se han perdido ¿Se han perdido? ¿Se han perdido las dos veces? Una cuarterola Y un compromiso Compromiso Lo llevábamos Cuatro-una ganando Y nos meten Cuatro para atrás ¿Tú llevabas Cuatro ganadas? Sí ¿Y qué pasó? Pues Ya no, no, no Quisieron Le movimos Les hicimos Y no Pero analizándolo O sea, ahorita Ya con cabeza fría Ya pensando ¿Crees que pudiste haber hecho Algo diferente? ¿Qué crees que se pasó ahí? Pues El clima ya está muy Muy diferente Yo creo que se Me vaciaron los gallos Demás Yo creo que fue eso Y mucho me da Entonces Entonces lo pasó Yo creo que eso fue lo que pasó A mí A mí se me hacía duro Pero yo Cuando empecé a venir A Carta México A jugar gallos Yo Le llamo a ellos A Panchito De Culacán Panchito Márquez Con su apellida Un saludo Para mi amigo Panchito Y en dos años Yo y el Sean Hanley Mi socio ahorita Y Brian Crocker Nunca perdimos un compromiso En Culacán Pero si es duro La plaza Por el clima Muy duro Muy duro ¿Cómo desprecias un gallo Cuando se le agra mucho la jugada? ¿Cómo qué? O sea Si un derby dura Toda la noche Como un Inter O un millonario Que dura Desde la mañana Hasta la tarde De noche Hasta la madrugada ¿Cómo lo haces tú Para mantener ese gallo? Pues lo vamos viendo Este Cómo está Cagando Cómo lo sientes Cómo lo miras Ahora ¿Usas tú Palitos en las jaulas Para que se Percheros? Sí Sí, sí los usamos ¿Sí? Si se le agra mucho el derby ¿Los tapas Para que se duerman O nunca los tapas Para que se duerman Sí, los tapamos Y cada cierta hora Los destapamos Ya si vemos que se alarga mucho Los dejamos descansar Poquito más Les damos poquito más Yo cada dos horas Yo Yo hasta por gallo Y le doy de comer Yo Yo Sí, así ¿Tú cómo lo haces? También igual Le damos A las dos horas Lo destapamos Veamos a ver Cómo está haciendo Cómo lo miran También les quiero recordar Que también tenemos Un trío muy chingón ahorita Por 40 dólares O 800 pesos Se hace con el sorteo De Melate Son 39 números A 800 pesos Se pueden llevar 31 mil pesos De productos Bugarin Un trío De Roberto Ramírez De Spring Grove Un trío De Cara Grove AK-47 Un trío De Manolo Torres 17 pollos De Beto Prandini O 17 pollos De Zurdo O Un trío mío O 12 pollos De combate míos También estamos En pláticas Con Quinta Carla Y también con Luke Brisey También vamos a Agregar eso A la lista De tríos ¿Cuál es el mejor Este Reto Que has Superado El mejor Reto Que has superado Tú En Los Gallos ¿Cuál ha sido Tu mejor Reto Tu mejor Ganancia Tu mejor Derby Que ganaste El millonario Fue tu mejor Triunfo Pues han sido Varios Este En una Privada Derby Te tocaron 800 Pesitos 22 partidos Estaba muy Bueno ¿Y qué te gustó Tu mujer de día Te ves tan Guapo Mi amor Como que Te ves más Delgado Y más ¿Eh? Y tu Pior Derrota En los Gallos ¿Cuál ha sido? Fíjate que La peor Pues Han sido Varios ¿Verdad? Cuando pierde Uno Pusiste Agüitas Pero Cuando Empecé A trabajar Con Cascabeles En el Millonario En diciembre Hice un año Y Pues nos fue Bien Nos fue bien Y De ahí Para adelante Dos Tres jugadas Mal Derbys Y derbys Y perdíamos Y perdíamos Pues empezando Yo a trabajar Con ellos La verdad Si Ya no sabes Si te iban a correr O te ibas a correr Tú solo La verdad Si Dije Nos aventamos Como un mes y medio Sin jugar ¿Y qué hiciste? ¿Tratamos De buscar Los detalles Que estaba pasando ¿Y qué detalles Te van pasando? Pues era cuando Los traemos De cuerpo Y yo No conocía Yo muy bien Los gallos Pues todavía Muy Los traen Muy redondos ¿No? Sí No Pues no No los hallaba Muy bien ¿Y ya? Ya Pues empezamos Ahí Ya el señor Nos dijo Cómo hacerles Empezamos a moverles Y ya nos funcionó ¿Quiere que hiciste Aparte de dinero Debe reunir un partido Para llegar a primera división Para ti ¿Qué es un partido De primera división? ¿Y qué es un partido De segunda O tercera división? ¿Un partido De primera división? No pues Son muchas Cosas Pues el gallo Hay mucho gallo Fino Pero también Si no le das El nivel al gallo Pues No, no, no ¿Ustedes tienen ¿Cuántos gallos tienen? 3 mil gallos Tienen ustedes, ¿no? Sí Son como Unos 3 mil Pones 3 mil gallos Pero juegan Gallos de 2 años 3 años 4 años De 4 años ¿Es lo máximo? Sí Fíjate que sí Pues Yo hace como Unos 3 meses Jugué un gallo De 6 años ¿De 6 años? De los primeros Asiles que tuvieron Ah, no chingues ¿Y había jugado o no? Ya lo habían jugado Bombón Lo habían jugado Un gallo Un capote Bueno ¿Y qué tal? En tabla ¿En tabla? En tabla ¿Ya más lento? ¿Le echó el gallo muy bueno? ¿O qué? Fíjate que Sí lo vi Un poquito más lento Sí, sí lo vi ¿Pero has jugado De 5 años Y han ganado bien? Sí De 4 o 5 años Ahora, ¿tú preferirías Jugar gallo de 2 años? Bueno ¿Cómo dices tú? ¿Pollos de 2 años? ¿Gallo de 3 años O gallo de 4 años? ¿Qué prefieres? De 3 años De 3 años ¿Te gusta lo mejor? Ah, muy bien Un pinche Buen cabrón, ¿verdad? ¿A qué te dedicarías tú Si no fueras gallero? Pues no sé Fíjate que le haría La lucha Todo el tiempo Estar en los gallos Sí, te encanta Es pasión ¿Qué es lo que más Te gusta de jugar gallos? De jugar gallos ¿Qué es lo que te más Te gusta de pastorear Y jugar? ¿Qué más te gusta De estar aquí En el ambiente gallístico? Pues es todo Fíjate Son muchas cosas Pues disfrutar En un momento En las jugadas Se siente Conoces muchas amistades Conoces gente Pues Claro Y lo que yo veo de ti Alonso Que eres muy humilde O sea, eres muy Con todo el mundo Le hablas lo mismo O sea, a nadie Desprecias A nadie Te gusta hablar Con tu patrón Y hablar con Tu ayudante O con el que barre A todos los De las horas igual Sí, sí Y eso habla muy bien De ti Así es ¿Cómo le bajas La gordura Un gallo Para meterlo A la cuidad? O lo metes ya Gordo Y lo va bajando Poco a poquito O lo enflacas Desde antes Son muy pocos Los gallos Que tenemos Gordos Del mantenimiento Fíjate Siempre pues Se están checando Pero si hay un gallo Que se está engordando Lo marcamos Lo acomodamos Para no batallar Pues ya a la hora De la cuida Que es la nave Sí, sí Se cuida mucho Esos detalles Ok Este También recuerden Otra vez Que Bugarin Bugarin www.bugarintv.com Peleas en vivo Instagram Estos son los que tenemos En Instagram TikTok También aquí En YouTube Estamos también Como Víctor Bugarin Ya para terminar Mi Alonso Este Un consejo Que le quieres dar A la gente A los principiantes No, pues Echarle ganas Echarle ganas Que La suerte La hace uno mismo Y Siempre los pies Sobre la tierra Nada de que hay suerte Si no Pues Me fuera con el brujo Diario yo Para hacer una puta Limpia Sí, sí Mucha gente Sí cree en eso Pero Nada, no es cierto Y si un amigo Entre más trabajo Más suerte tengo Sí, sí, sí Hay días De mucho Mucho trabajo Y Pero pues Tienes buenos resultados Y aquí no hay Navidad Ni año nuevo Ni Días festivos Días de trabajo De trabajador Y que esto Y que Nada Sí, hay veces Que sí se les da Pues Tiempo Nos Nos acomodamos Aquí entre nosotros Pero Pues ahora en la pluma Es cuando hay más chance Claro Mientras Sábados y domingos A chingarle Al güerito este Ya hasta lo dejó Su mujer ¿Y a qué? Su mujer Al güerito este ¿Ya lo dejó la mujer? Ya Ni sábados Ni domingos ¿Y luego el tipo Cuando van a ganar No trae dinero a la casa? ¿Eh? Llegó el Sancho No, no, no te creas No te creas Ojalá que su consejo Le ha ayudado aquí A un A un principiante O a una persona Que ya sabe O siente que ya sabe Entonces Nosotros tenemos Muy buenos consejos Vamos a hacer videos En el futuro Sí, sí Para enseñarles un poquito más De la cuida Ya después Se los prometo Y ahorita vamos a dar un tour También de la gallerita Aquí Y este Pues muchas gracias Alfonso No, pues gracias a ti Y ya saben que si quieren ganar ¿De un patín? Usen navajas bugarín Eso mero Las que matan de un patín Ya está Pues muchas gracias